Música Música A ver que mas hachamos Solicito reconocimiento de zona Música 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 Pero yo no sé si es un reto de 2.0 de ganar lo mismo en principio Hace muchísimo reto de frente, si lo quieren ver Atención En el techo de la frente No quiero la partida Vamos a ir con el trofeno, vamos a ir con el trofeno Dirige hacia allá Venga, cae, cae, cae Mira, no hay que hacer los pasos aquí, aunque sea aquí delante Es la derecha Dale equipo completo en la caja Arriba, arriba Nosotros Llegó alguien Arriba Nosotros Ahí está. Yo veo como es el... Por ahí hasta hemos... ¿O no? Me equivo. Aquí. Voy a tomar activador. ¡Ah! 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 Sí, pues. Entre los cuatro. Me cayó. También es aquí. Pucha. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡DISPARA! ¡DISPARA! ¿Dónde? ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Abajo! ¡Un equipo enemigo! ¡Mandézme! ¡Alerta! ¡El otro está mi planta! ¡Se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡DISPARA! ¡Le pegó a su escritario! ¿Es privada o no? ¡Killer! ¡Es pública! ¿Sabes que estás jugando con la... con la... ...con la... Te imagino que los que nos están casando serán los de la prisión ¿No? ¡Ataque! ¡Les hace falta! ¡Tenemos tiro! ¡Sí! ¡Los que nos casan los de la prisión! ¡Una mochilona para que guste! ¡Pues no sé qué quisieran hacer! ¡No sé si quieren ir a... ¡A ganar la prisión! ¿Qué han hecho por ahí? ¿Por qué no tiene micrófono aquí? ¡Pues no hay que ir a la prisión! ¡Pues no hay que ir a la prisión! ¡Pues no hay que ir a la prisión! ¡Gracias! Enemigo entrando en el área ¿Anoches? ¿Cómo van los puños? Cada uno vivo, es aquí, pero ¿A qué te que arriba? Están abajo, están abajo, y están abajo, y uno singular Ahí, güey Un objetivo de la recompensa cayó, bien hecho No tenemos lista el arco, güey, porque van a estar aquí Acá en las escaleras, ¿verdad? Cerraron Como lo que arriba, eh ¡Ajú! ¡No hemos dejado! ¡Ajú! 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 Cue... Oh, 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 oh Aquí estamos nubes Ah, qué es lo que pasa, eh Tiene una volando a los hijos que quedaba vivo, bebé Acompró nueve Acompró ese... aquí de autoanimación Los que no caigan... Esto a uno Tenemos uno creo que arriba de la pensión, eh Parece No, 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 no. Buena Rambo, buena Rambo Eso es hot A la derecha, ahí tiene un fantasma Seguro que los tres balas tiene esta arma Tiene uno abajo de mí Lo que tiene es el abatido Tiene un reflejo de ahí Uno todavía por arriba Va a estar volando, a ver si lo quieren franquear Pues va, tenemos a los tres equipos identificados Uno está en la prisión ¿Qué no es ese güey? La prisión Y acá arriba, y los demás traen fantasma Voy a agarrar fantasma Puedo parar, ¿y qué onda Winner? Te voy a llevar el hélice güey Te levanto, te levanto, tranquilo Te levanto, te levanto No, no, no te levanto Te voy a llevar el hélice, para que te vean el tiempo Te voy a llevar el hélice A la derecha Sigue arriba No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Por acá? Acá tengo el resto de los chicos. Estoy hablando por el centro. ¿Tienen para encutear los miembros? ¡Se está avanzando! ¡Se está moviendo! No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Allá están enfrente. Los otros tipos. ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hay! ¡Se copia! ¡Vamos! Creo que tengo tres cunas a la zona. Y uno está arriba creo. ¡Vamos! 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 Una partida ¡Vamos! 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 Una buena partida ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!